julio cuando la vez que ya cambió su nombre por instagram por facebook pero todavía en tu corazón dices como duele y ese es el rico y el sapo y que chingue chingue a su madre perra julio pinche grosero que suene que suene que suene toda la banda toda la banda solo, 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 solo pachutos tofubanos rinco ajores 1-5-2 1-6-7 que suene venga para el bocho que baile pinche bocho 1-8 pura banda solos puras estrellotas madrugadas estrellotas del éxito La banda más pesada El Tarco Niquel Cortés Ese Capulín Dos Bachatas Soli Nueva York Juanito Meque Pal Emilio Bravo La famosa Sosa Cachorro Cruzito Chiquis Machata El Río El Río El Sol S4 Y el Pura se estrelló Marcos El Infamado Serra Terribles madrugadas Las que paten con ti Tu foto a quien me amas Me duele La luz en mi ventana Para los invencibles de Nueva York Ese piwi Oye Siempre No digas que si te hizo tarde Te tienes que marchar Por favor quédate un minuto Que no quiero despertar Se llama Me duele tu nombre Cada vez que me duele Lo grito Ya no sé a dónde Venga el cachito Venga el cachito Juliana Y Eduardo Pacheco Como duele tu nombre En el Bronx Nueva Oye Que sabor Richard Rojas Y Gary Y la familia Dice Vamos a ver A ver Y gozarla Que suene Muy sabroso Muy sabroso Terribles madrugadas Las que pasé sin ti Tu foto a quien me amada Hoy llega el sabor Duele La luz en mi ventana Sé que amas Esa luz se escucha Pero si es tan presente Canaris ¿Cómo le decías? Si te hizo tarde Te tienes que marchar Por favor quédate un minuto Cuando te platicaba Canaris Yo no quiero despertar Tu amigo decía Me duele tu nombre No Y cada vez que me duele Lo grito Ya no sé a dónde ¿Cómo duele? Debo esconderme Para no sentirlo Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Tui, tui, tui Me duele Debo esconderme Para no sentirlo Ese brandon Bailando Chaleando Y periqueando También no chingues Dejá a elevar Es todo puro